. Anda, venga Calumda, venga Irania, venga Irania. Venga, ahí, ahí, arriba, todo mundo. Ay, candela, 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 me quedo ahí. 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 Si quiere, llama a los siete enteros pa' que vengan, apaguen el fuego. Ay, candela, 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 me quedo ahí. Ay, candela, 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 me quedo ahí. Oye, Mara, que me quemo. Anda, Pili. Pili. Mira, me quemo. Me quemo. Mira que viene. Me quedo ahí. Oye, Mara, vengo acá. Me quedo ahí. Oye, ¿cómo? Me quedo ahí. Mira, me quemo. Me quemo. Oye, si yo socorro. Me quedo ahí. Oye, la candela. Me quedo ahí. Oye, que me quemo. Me quedo ahí. Oye, si yo boté. Me quedo ahí. Oye, que me quemo. Me quedo ahí. Auxilio, socorro. Me quedo ahí. Oye, mira, ayuda. Me quedo ahí. ¡Oye que me quedo! La campana dice... La campana suena... Oye como llama... Guadalmina dice... Ae, ae, ae... Ae, ae, ae... No se oye nada... No se oye nada... ¡Mulegú! ¡Mulegú! ¡Como! ¡Come! ¡Come! No se oye como... Oye como dice... Oye como llama... Ae, ae, ae... Ae, ae... Oye dice... Oye mira mamma... No se oye... ¡Mulegú! 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 ¡Makuma! ¡Como! ¡Makuma! ¡Mulegú! 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 La candela me está llevando La candela me irá La candela me está llevando Ae, ae, ae Oye, dice el coro Oye, que me encanta Oye, mami, dice Ae, ae, ae Tulemón Ae Aguaje Ramos Mira, Aguaje Manuel Galván Manolito Parparito Torres Balvanito Guajiro Mirabal Guajiro Omara Buenavista Toma A Cuba Toma 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 Ae 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 Amén. ¡Ahhh! 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 ¡Buena vista, Susiandro! ¡Omara del Mundo! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Gracias!